Hola, bienvenidos a la clínica Pecado Original. ¿Cuáles son sus nombres, perdón? No. ¿Mmm? Por favor. Pues ve por las maletas, Peter Rosebush. ¿Qué, qué? Fíjate que no. Oye, es un salvaje, corre como un loco. Ay, perdón. Ay, qué puertote. Síganme por aquí. Mire, Rosa, el inspector Meléndez y el teniente Rosales ya tiene reservación. ¿Por qué no me acompañan para que les muestre sus habitaciones? ¡Claro! Síganme. Ay, así me encantan los hombres, inspector. Grandotes, virilotes, fuertotes como usted. Esta es su habitación, inspector. Y esta es la suya, teniente. Gracias. Bueno, la clínica Pecado Original les desea una feliz estancia y un pronto restablecimiento. Muchas gracias. A ustedes. Con permiso. Bye. Ayúdenme a sacarlo, hombre. No se queden ahí parados. Qué mortificación, Helenita. ¡Qué mortificación! Pero creo que mi caso ya no tiene remedio de veras. No diga eso, teniente. En esta clínica todos los problemas tienen solución. ¿Usted cree? De eso estoy segura. Pues no, no me imagino, pero si quiere cuéntenme, les ahógase conmigo. Me canso que le cuento. Ya se imaginará usted cómo me tratan mis compañeros. Ay, teniente, debe ser muy duro, yo lo sé. Muy duro, Helenita, es horrible. ¿Cómo? Que ni los pelotones de la policía femenil me aceptan, Helenita. No me pongas así, ma. Ay, pero ¿cómo quieres que me ponga, Helenita? Ay, teniente ya, no me pongas así, vamos. Ay, Helenita, sufro tanto. Ya. 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 Ya.